Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular coordenadas UTM y también coordenadas geográficas de latitud y longitud en una capa de puntos. Por ejemplo, acá en mi capa, en la tabla de contenidos, calcular coordenadas, hago clic derecho, Open Attribute Table, para ver la tabla de atributos. Vemos que cada uno de estos puntos, a pesar de que estén espacialmente ubicados en la tabla de atributos, no tienen sus coordenadas X y Y, coordenadas planas UTM. Para ello nos vamos en ArcToolbox, Data Management Tools, Features y vamos a seleccionar la opción Add X Y Coordinates. Abrimos esta herramienta, en Input Feature colocamos nuestra capa de estudio, simplemente le damos clic en OK. Ahora podemos ver que en la tabla de atributos para cada uno de los puntos, ya tenemos sus coordenadas X y Y. En este caso, coordenadas UTM, porque si vamos a las propiedades de la capa, en la pestaña Source, vamos a ver el sistema de coordenadas, es UTM Zona 17 Sur, por lo tanto nos va a dar coordenadas planas. Suponiendo que tengan coordenadas geográficas, me va a hacer el cálculo en coordenadas geográficas o grados decimales. Pero de ser el caso, si deseo calcular en el formato de grados, minutos y segundos. Para ello vamos a hacer lo siguiente, nos aseguramos que el editor este en Stop Editing, que no este activado y vamos a agregar campos. Nos vamos en las opciones de la tabla, Table Options. Nos vamos al Fill. De nombre podemos colocar Latitude. Como requerimos que calcule en grados, minutos y segundos, necesitamos que el campo sea tipo texto en Type. Colocamos texto. En Longitud podemos dejarle unos 30. Y ya tenemos un campo para la latitud. Ahora vamos con la longitud de la misma manera. Table Options. Al Fill. Longitud. En Type. Tipo texto. Longitud 30. Aceptar. Podemos ver que tenemos el campo para la latitud y la longitud. Ahora para calcular estos valores para cada uno de los puntos es sumamente sencillo. Nos colocamos en la cabecera del campo, en este caso latitud. Clic derecho. Hacemos clic en Calculate Geometry. Nos recomienda que estemos en modo de edición. En este caso lo podemos obviar. No hay problema. Y para la latitud, recordemos que latitud norte-sur. Entonces haría Y, Coordinates of Point. Acá me indica el sistema de referencia que va a usar. Y en unidades seleccionamos el formato. En este caso, Degree Minute Seconds. Grados, minutos, segundos. Le damos a aceptar. Le decimos que sí al mensaje. Y tenemos la latitud en grados, minutos y segundos. Vamos a hacer lo mismo con la longitud. Clic derecho. Calculate Geometry. Le decimos que sí. En este caso, sí sería la coordenada X que corresponde a la longitud. En unidad vamos a seleccionar grados, minutos y segundos. Le decimos que sí. Ya tenemos la longitud en grados, minutos y segundos. Suponiendo que vamos a cambiar a otro formato. Hacemos nuevamente clic derecho. Calculate Geometry. Sí. En este caso corresponde a Y. y acá podemos ver diferentes formatos en los cuales puede calcular nuestros valores. Por ejemplo, ahora quiero yo simplemente en grados y minutos. Le damos a aceptar. Le decimos que sí. Y ya tengo en otro formato. En grados y minutos. Y así podemos calcular los valores de X y Y. Sea en coordenadas planas o en latitud y longitud. Esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado y utilidad. Si les gustó, no olviden dar una manito arriba y compartir por todos los medios sociales. Muchísimas gracias.